puede ser y digo que puede ser porque es una suposición nada más que vos también hayas esperado a baluigi como último personaje elegible y jugable en el smash pero hay gente que te quiere decir te quiere explicar el por qué zora fue la elección correcta para cerrar el ciclo de personajes agregables y descargables en el juego es más vamos a verlo yo quería todo lo que comienza tiene un final y smash ultimate ha llegado a su fin que me pareció el cierre el mejor que pudieron haber dado en serio por más que quisiera a otro personaje en smash ultimate y con sólo un lugar restante siento que zora de kingdom hearts era el candidato perfecto para despedir el último fighter paz y te voy a explicar por qué no sólo eso sino que hay demasiadas cosas de las cuales quiero hablar sobre el evento que pensé sobre el personaje la despedida de sakurai la relación que guarda el tema de smash con zora muchas cosas que voy a cubrir en este vídeo y que me gustaría que escucharas para que entendieras mi punto de vista sobre todo este tema así que sin más que decir comencemos vamos a comenzar hablando de la cinemática inicial creo que se convirtió en mi cinemática favorita y era de esperarse hasta ahora las cinemáticas que más me habían parecido muy buenas eran las de square enix y la de steve pero ésta tiene algo inicialmente es la continuación del primer tráiler que vimos por primera vez en smash ultimate y guarda una gran relación con todo lo que nos esperaba al final o sea lo que vimos con zora se podría decir que ya estaba planeado para ser el último personaje desde que mostraron ese tráiler ver a todos los personajes perdiendo la esperanza con la oscuridad quedando inmóviles ver la llama que guardaba la llave espada y ver a mario ser quien la ablande para llamar a quien sería su única salvación con la luz de zora fue realmente épico es una de las mejores cinemáticas que he visto en smash y me encanta como todo se conecta como desde el mismo tema de smash estaban dando pistas de que zora era el último personaje quiere decir que siempre estuvo ahí en la canción y la letra era una pista de lo que veríamos al final de super smash bros ultimate y eso me voló la cabeza escuchen con atención básicamente la canción nos venía diciendo todo lo que tenía que ver con zora y no nos dimos cuenta la aguja de fuego hacía alusión a la llave espada las chispas distantes eran las llamas que llamaban a mario la luz eterna hacía relación a la aparición de zora siendo su única luz la esperanza que no deja de brillar pues es el elegido para pelear contra la oscuridad y esto se puede comprobar debido a que cuando zora entra al mundo de smash con la luz todos los personajes cobran vida nuevamente convirtiendo el escenario en un lugar mágico donde todos tienen una nueva oportunidad de vencer juntos pero hay aún más pues en kingdom hearts se tocan conceptos como el reino de la luz de la oscuridad y el balance que pueden tener ambos y quienes son los villanos en smash ultimate lumina y lújubra quienes representan a la luz y la oscuridad todo esto ya estaba conectado desde un principio para que zora fuera el elegido para ayudar a mario en el combate que les esperaba pero espera que esto todavía tiene un trasfondo más grande y tiene relación con masahiro sakurai pues según sus declaraciones zora fue quien ganó la encuesta que hicieron hace años de smash for wii y 3ds y es verdad que metieron a bayonetta en su lugar porque fue la que ganó la encuesta en europa pero a nivel mundial el ganador había sido zora lo que da a entender que jamás llegaron a un acuerdo en aquel entonces con disney y square enix pero no fue hasta que satoru iwata le pidió a sakurai crear el último juego de smash para la nueva consola de nintendo switch cuyo proyecto le estaba apostando demasiado y debido a la muerte de iwata sakurai quiso cumplir su última voluntad creando el título y negociando con disney y square para que le dieran los derechos de zora creando así ultimate un juego basado en el personaje más pedido por la encuesta y que además era un juego que cumplía con lo que pidió su viejo amigo de sakurai antes de morir y la razón principal y la que debería de importarnos más es que zora entró a smash gracias a que los fans lo pidieron y smash ultimate es el resultado de dos personas cumpliendo el sueño de sus fans hasta el más mínimo detalle aunque sólo uno de ellos haya continuado hasta el final y zora es la respuesta a lo que los fans habían estado pidiendo aunque se hayan tardado seis años así que analizando todo esto es porque pienso que zora en smash ultimate como cierre del último fighter past se me hizo la mejor opción para despedir tanto smash ultimate como a sakurai no hubiera sido lo mismo si hubiera sido otro personaje sea que te haya gustado o no la inclusión de zora la importancia que tiene este personaje lo que representa y la historia que hay detrás sólo le dan más razones del por qué está ahí ahora no sé si lo notaron y no sé si haya sido coincidencia pero en el pasado nintendo direct el día que se anunció el evento de smash anunciaron un juego de disney donde por casualidad mickey recibió una carta muy parecida a la de smash dando a entender desde aquel direct que íbamos a recibir un personaje de disney lo cual no muchos notaron y repito puede que haya sido casualidad o no y como remate y algo que mencionó sakurai en su directo es que casualmente el nombre de su empresa zora es igual al nombre del último personaje lo cual todavía lo conecta aún más lo curioso es que kingdom hearts es un videojuego donde se conectan muchos universos de distintas sagas y películas de disney al igual que smash siendo el crossover más grande de videojuegos con muchos universos unidos lo que lo hace un personaje merecedor de estar dentro del juego digo quien más representaría lo que es smash sino zora ahora si pasamos a su moveset tiene tantas referencias de los juegos que mencionó sakurai en su directo además me sigue pareciendo genial como a pesar de ser otro personaje de un rpg tiene su moveset único en cuanto a usar magia quiero decir no se parece en nada a la magia que usa héroe zephyrod cloud o los de fire emblem tiene su propio estilo y eso me encantó además de que por primera vez lanzaron un escenario reactivo el cual cambia dependiendo de cuánto tiempo o vidas nos queden y nuevamente me sorprende con todo el trabajo que hubo detrás del desarrollo y cómo lo mantuvieron en secreto sin que nadie se enterara de que zora sería el último personaje bueno más o menos ya que hubo un leak que recientemente comenzó a tomar fuerza donde decían que zora iba a ser el último dlc de smash porque un tío de alguien que trabajaba en disney music recibió una llamada de nintendo pidiendo las licencias de la música de kingdom hearts para un evento digital de nintendo que se celebraría el 5 de octubre un post que fue publicado en julio y lo sé la verdad es que suena a un rumor muy rebuscado pero miren al final resultó ser cierto de hecho por el tema del mismo disney era que muchos incluyéndome no me esperaba que soltaran a zora en smash y no quiero imaginar qué clase de contrato tuvieron para que fuera incluido no tengo idea de cuánto dinero movieron para que incluso la silueta de mickey apareciera en el mismo modelo de zora dentro del juego porque si se fijan bien no hay rastros ni del modelo de mickey donald o goofy dentro de smash ultimate supongo que les costaba un ojo de la cara el poder meterlos aunque sean una cinemática o un escenario ella y él porque los censuraron y fueron reemplazados por otros objetos porque yo mínimo esperaba que aparecieran en algún lugar no sé en su final smash o algo así pero yo entiendo que disney y square pueden ser difíciles aunque por otro lado también sakura ya había mencionado algo muy importante hace tiempo el que ningún personaje que no proviniera de videojuegos iba a estar dentro del juego y adivinen qué ni mickey ni donald ni goofy son personajes provenientes de videojuegos por lo tanto no deberían de aparecer en smash aunque siento que lo más probable es que no hayan podido pagar las licencias como dije puede ser difícil negociar con ellos sobre todo con square si hablamos de música ya que sólo prestaron nueve canciones para smash y sin remix lo cual era de esperarse si les soy honesto pero hey al menos nintendo se las ingenió y metió a dog con para que reemplazaran a goofy y donald que en serio creyeron que los metieron por su juego original no amigos recuerden todo está conectado ahora voy a hablar de algo malo que me pareció de la presentación o del dlc digo ya hable demasiadas cosas buenas mínimo puedo hablar de algo malo y a ver no entiendo por qué para conseguir una de las canciones más queridas de kingdom hearts es necesario tener datos guardados de otro juego de kingdom hearts que venden por separado en nintendo switch eso sí que jamás se había visto y no entendí el por qué de esa decisión se supone que ya estamos pagando por el dlc como para que ahora tengamos que comprar otro juego para que nos den una canción extra no lo sé se me hace extraño quizá lo hicieron por lo que hablamos anteriormente de que los derechos de zora les costó demasiado dinero y quieren recuperar algo vendiendo más copias de otro juego y des con un río de directo a la presión de nata patas y no gozo kai bando mismo pasando lo más triste pero emotivo me alegra todo lo que se logró con smash ultimate estos tres años de viaje fueron increíbles si puede que ni tú ni yo estuviéramos de acuerdo con algún personaje puede que uno te haya gustado a ti y otro a mí no o viceversa pero allí estábamos siempre en cada presentación de sakurai esperando ver cómo nos mostraba un nuevo personaje figuras verlo jugar vaya divertirse haciendo su trabajo era algo mágico ver el cierre con zora me hizo sentir esa magia quizá porque su entrada fue muy disney y me hizo sentir de alguna manera nostalgia ver a sakurai decir que era la última presentación y despedirse de todos fue algo emotivo para mí y debo decir que disfruté mucho de cada una de sus presentaciones no sabemos cuándo se vuelva a repetir un evento de esta magnitud que une a tanta gente de comunidades tan diferentes en un solo lugar me alegro haber estado vivo para presenciarlo y ya sea que te haya gustado o no el último personaje yo sé que en el fondo todos quedamos contentos con todo lo que hizo posible smash sakurai y nintendo en general aquí llega el fin de una fase y no nos queda más que seguir avanzando esperemos que tanto sakurai como todo su equipo puedan descansar ahora sí quizá este vídeo fue un poco más reflexivo y realmente esa era mi intención ver la importancia de zora y del final de este evento tan masivo smash es uno de los juegos que más le he agarrado cariño con el tiempo y me alegra que tuviera un final tan bueno como lo merecía creo que este juego durará mucho y posiblemente se ha aporteado a futuras consolas de nintendo aunque tengan que pagar derechos por algunos personajes pero no importa el punto es que me alegro de que hayan seguido conmigo en este viaje con cada análisis y opinión de cada personaje aunque todavía me faltan algunos y la verdad no prometo que este sea el último vídeo de smash que suba aún tengo varias cosas que me gustaría compartir con ustedes lo que es verdad es que este gran crossover de videojuegos será inigualable en mucho tiempo cada batalla cada personaje cada evento ultimate cierra con broche de oro y se coloca como uno de mis videojuegos favoritos y yo sé que en unos años quizá diez o más recordaremos estos bellos momentos en los que un día un juego llamado super smash bros ultimate junto muchas de las franquicias más importantes en la celebración más grande del mundo de los videojuegos